Enseñame a ganar, solo me enseño a perderme Si no aguanto más, llora para detenerme Sus manos en fuego no pararon de tenerme Y me pide más, sabe que no va a perderme Hasta que me sienta bien Y venga con más ganas de solo verme caer Ya intenté el no volver Estas tontas manos que recurren a su piel Ya, 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 ya Para mujer no queda nada más, no Ya, 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 ya Me tiene a sus pies con solo mirarme a los lobos Ya, 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 ya Para mujer no, ya, 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 ya Me tiene a sus pies con solo mirarme Todo empezó por química y después se fue a lo físico Exploré todo su cuerpo como en un mapa geográfico Luego me di cuenta que entre nosotros no hay vínculo Que solo fue pa' su diversión Y lo peor es que lo supe y quise ser su favorito Pero no tuve un plan B Bien, no lo necesito más Estoy tirado en el sofá tratándome de olvidarte Cada parte Pero perderás también Pero perderás también Pero perderás también Pero perderás también Es tan confuso lo que pasa en esta vida Que te mostro como un ángel que acaricia pa' la herida Pero el tiempo ya ha pasado, ya ha mostrado tus mentiras Entre ellas llevo tus alas Y no el amor que sentía Que sencilla La forma en la que brillas Opacando a los demás Inspirando a escribir poesía Y es que es un cuerpo bendito Que lleva un alma maldita Que suele dejar maldito De su amor aquel que mira Llegué al extremo de olvidarme de lo que amo Por corresponder a quien a mí nunca me amaba No sé si el karma es el que me la esté cobrando Quizás el karma con quien te la estés jugando Y es que todo tiene precio Va a llegar por tu desprecio Me tocó pagar lo mío Por querer andar de necio No soporté más el frío Y me acobijé en tus besos Pero tarde me di cuenta Que de ti me volví precio Pero perderás también Pero perderás también Pero perderás también Pero, pero enséñame a ganar Solo me enseño a perderme Si no aguanto más Llora para detenerme Sus manos en fuego No pararon de tenerme No me pide más Sabe que no va a perderme Hasta que Me sienta bien Y venga con más ganas De solo verme caer Ya intenté No volver Estas tontas manos Que recurren a su piel Ya, 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 ya Para mujer Para mujer Para mujer Para mujer Que recurren a su piel Gracias.